Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Silvia, estamos acá en un juego indie de una página que encontré en realidad, que papá me pasó, me pasó como dos páginas, donde hay un montón de juegos indies, estuve bajando y probando un par que sé que voy a grabar, que sé que me funcionan, así que posiblemente tengamos mucho, mucho material para el canal, con juegos de terror hasta juegos como este, que son de acción y así, cosas re locas, y hay muchos juegos con poca gráfica media, ponele, porque como que me compo un medio de una banca, este juego para ser un juego creado por la gente tiene bastante gráfica, es una gráfica así tipo, como podemos decir, cómic, entonces está genial y por lo que jugué tiene historia, así que vamos a estar jugando a ver qué onda con este juego, y posiblemente les deje el link en la descripción del juego, en la descripción les voy a dejar el link entonces de descarga de este juego, vamos a ver que somos como este personaje, un tipo Prince of Persia, que eso me gustó, ahí ya me gustó en principio, y somos como una sombra ralocca, ok, nos movemos el punto de vista, obviamente, está subtitulado en español el juego, así que está genial esto, que está subtitulado, como que le da el dedo a un toque plus, así vamos entendiendo por lo menos un poco la historia de esto Lo que no sé si hay save games, o sea, si podemos seguir la historia más adelante o temas que no tenemos Ok, ya estábamos vivos, nos mataron o morimos, no sé qué onda y nos dieron este cuerpo Y ahora nos van a dar poderes Ahora controlamos las sombras, ok Los glifos en tu boca mostran tu poder actual Tu poder será consumido cuando manipulamos las sombras Y a medida que estamos en la luz de nuestro poder, ahí vamos a ir detrás un minuto Y al estar en las sombras, se fortalece, por decir así Aca lo que vamos a hacer es crear sombras, en realidad amplificar las sombras No encuentras sombras en el piso para que la sombra que estamos generando se lleve el cuerpo al que acabamos de asesinar, así que lo vamos a poner en un toque No estás limitado por tu cuerpo físico ahora Ok, con la E tenemos una visión de sombras, por decir que es difícil A este lo tenemos que matar ahí siglosamente computer, eso se le sigue bien ¿嚴pe o qué es intensa? ¿No? Dios vino! Dios vino! Dios vino! Dios vino! Vamos a esperar entonces que se de vuelta y vamos a asesinarlo desde este punto Buenísimo! La sombra! Perfecto! Cuando estamos en sombra, directamente el personaje que nosotros matemos lo va a matar la sombra Entonces, en el techo, seguro eso Creo que había otra persona más por allá Necesitaríamos volver acá En la sombra esta Y ver quién es esta Ah, ok, el único que está ahí es el guardia este Pero por lo tanto vamos a tener que distraerlo Va a estar medio jodido esta parte, eh Algo podemos sombra acá Cuco, tutulico ¿Qué es esto? ¿Hacemos una ruedita? Vamos a ver, la sombra hacemos bien ahora Vamos a ver Vamos a ver dónde está Listo Ahora lo que tenemos que hacer es, obviamente No podemos generar sombras donde hay luz No podemos generar sombras donde hay luz Entonces es como medio estúpido Vamos a prender poder Vamos a ver si hay alguien cerca Lo bueno es que hay que planificar los ataques Eso me encanta, este juego está muy, muy bueno Así que creo que va a durar bastante el gameplay este A ver, va a durar bastante porque me está copando Tanto la gráfica del juego que está genial Como los poderes que tiene nuestro personaje Y, eh, el planear ataque es... ¡Ay! Este no nos hay para teletransportar Vamos a ver ¡Hay dos! ¡Ah no hay uno! ¡Ah! ¡Corre el puto! Che, para, si estamos en la sombra nos da igual Ok, si nos metemos en la sombra de nuevo No nos ve este señor Ahora vamos a esperar que se devuelva No te vuelte hijo de puta Ya no te gafas Yo lo he oído hijo de puta Benissimo He escuchado algo ¡Increíble! ¡No, nos vio! ¡Ah! puta madre Pero osea, estábamos enfrente de él No nos vio ahí Ah no, ya lo matamos Perfecto, ya está muerto listo Ok, y ahora por acá, ¿no? No, por acá venimos por acá Que acá es donde matamos al salvaguardi Bien, el juego está bastante entretenido O sea, bastante en realidad es genial lo del juego Bien, ideas No nos podemos tepear a lo que es el techo Así que eso nos va a caer un poco Pero bueno, vamos a ver qué hacemos Si nos podemos mandar para este lado Es que hizo El tema es este, nos está mirando y no nos podemos tepear Pero nos tepeamos al lado de él Ah, mira Ok No vimos el lince Chau Lo tenemos que matar igual no parece No, no nos mató, no nos mató Ok, tenemos que aprender a usar ese ataque Para que nuestro personaje por lo menos haga ese ataque tipo aéreo No sé qué por una vez Y podemos matarlo de una vez por todas a este hijo de puta El tema es que como en la luz ven Vamos perdiendo poder No sé si se me lo que pasa No hay más lejos No tengo Bueno, ahora recupero No podemos generar sombra ahí El tema es que la luz nos está cagando demasiado Acá hay mucha luz en este puente Ah, mirá Nos podemos despiderar igual Y ahora tenemos que pegar La isla de aquí La barra espaciadora Y esto Ok, épico Ay Dios, nos vio ¡Nos vimos el lince! Ahora nos tenemos que telar el techo... Vamos a ver si nos ve. Vamos a ver si nos ve aca. Escapamos ojete, que ojete. Vamos a ver de nuevo. Vamos a intentar terminar mínimo este primer nivel del juego. Ok, estuve dando cuenta de esto, de que nos vamos a tipear aca. Tipearnos, después aca. No, aca no, pelotudo. Es un pelotudo. La idea es tipearnos atrás del señor y meterle un espadazo por el ojete. Quiero terminar mínimo el primer nivel. Me copa mucho, osea ni siquiera se creo que es una demo. Así que me parece que este debe ser el único nivel que tiene el juego. Pero me gusta bastante. Osea, tanto el... Me gustaría más como un Prince of Persia. Les digo posta, Ubisoft tendría que usarlo para un Prince of Persia. No, 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 no... No hablo de enemigos. Me escuché algo... Es... es.. es... que tuve... Toma' a la concha. Vienen de tu hermano. Bájala. Abajo... Buenísimo. Muy muy bueno, osea. Está genial eso de poder tapearnos atrás de las personas Y quedarnos matando, así que, bien Puerta abierta, primer nivel, ya está Por acá vamos Dejando entonces, este juego Que está muy bueno Tema mío es la placa de video Lo que me caga con muchos juegos Este empezamos perfecto Empezamos jugando muy bien Pero ahora se volvió muy lento Se ve que hay muchos Personajes en realidad, hay muchos enemigos en el mapa Como van a ver, y muchísimos Y muchos elementos que lo que hacen Es que mi placa gráfica se satura y que hay un murido de cáncer En el primer nivel Era como más tranqui en un tutorial Pero el juego está muy bueno, los voy a dejar en la descripción Para que el que tenga una PC, entre todo mediana Pueda jugarlo bien Y seguirlo, porque la verdad está genial Me copié mucho con las habilidades del personaje Está muy, muy bueno No sé si está en fase de beta o en fase de producción O lo que sea, pero está muy bueno Así que nada gente, por acá vamos dejando Este nuevo juego para el canal Nos vemos gente